¡Piensen en esto! Y me he levantado muy temprano para preparar el desayuno y el almuerzo que mi amada bruja se lleva al trabajo. Después de eso, me puse a elaborar un poco ideas, revisando cosas muy importantes que tengo que comentar con ustedes en videos. Pero decidí romper el ciclo de actividad continua, como todos deberíamos de hacerlo muy de vez en cuando. Más bien, muy continuamente, quería decir lo contrario. Y me fui a tomar una siesta de tres horas. Y fueron tres horas no porque yo quisiera, sino porque fueron tres horas las que mi cuerpo me pidió. Fue después de tres horas que me desperté, porque también decidí no poner el despertador, aprovechando que precisamente es sábado y no tenía realmente ninguna obligación pendiente. Obligación entre comillas. Y son tantos, tantos los temas que quiero compartir, que hoy en la noche que salga en el autobús, utilizaremos nuevamente el ambiente sordido de los autobuses nocturnos para hacer un par de videos sobre temas interesantes. Pero, la conspiración de la verdad está perdiendo mucho, muchísima información, muchos temas se están quedando atrás sin que ustedes se enteren. Porque hay muchos temas, los cuales nadie reporta de la manera en la que yo lo hago. Y tengo muchos suscriptores que no se enteran si es que no lo hacen por medio de este canal, la conspiración de la verdad. Desgraciadamente, yo no puedo hacer mucho al respecto. Desgraciadamente, si no tengo apoyo, el cual después de ya casi dos años de estarlo solicitando, he obtenido muy poca respuesta. Si no tengo apoyo de ustedes como suscriptores, aportando económicamente sus donaciones, no hay mucho que yo pueda hacer. Los temas se irán quedando atrás, porque, aunque estoy infinitamente agradecido, son muy pocos, muy pocos, los que continuamente aportan al canal. Ojalá yo pudiera hacer más. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad en donde el dinero es la constante en cuanto a la necesidad para sobrevivir. Y mientras mi trabajo en este canal no sea remunerado y reconocido por ustedes, el canal seguirá continuando de una manera incluso mediocre. Por toda la cantidad de temas que estamos perdiendo y dejando atrás. Así que se los dejo a su consideración. Y en fin, como dije, voy a trazado tres videos en relación a nuestro tema arte. Y el avance que estoy teniendo en el grupo de dibujo al desnudo. Y en esta ocasión aprovecharé que es sábado y que estoy descansando para mostrarles el de hace tres sesiones. Con nuestro viejo diablo, que nos volvió a tocar, afortunadamente, estamos volviéndonos expertos en su cuerpo, en su anatomía. Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí las poses de un minuto. Que por muchos errores que tengan, siempre estas poses, al inicio de todas mis clases, siempre habrá uno o dos detalles que me gustan, que resultan muy positivos. Por ejemplo, la posición de este brazo y la mano, con respecto a la otra, opuesta. Él estaba agarrando un bastón. También podemos ver ciertas posiciones muy interesantes, que incluso en las dimensiones cada vez van mejorando más. Pero siempre me pierdo en algunas, como en este. Aquí, por ejemplo, de manera muy sencilla, con líneas muy prácticas y simples, logré captar la posición de los pies. Entonces, siempre será buena práctica. Ya entendí que las poses de un minuto sí son buena práctica. Entonces, ahora las apoyo. Después pasamos a los cinco minutos. Y yo no sé por qué con este modelo siempre me falla la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo. Miren nada más la cabeza, qué pequeña me quedó. Pero, las proporciones se siguen trabajando. Aquí tenía, como digo, un bastón por detrás de la espalda, por detrás del cuerpo, sobre la espalda. Y me gusta, me gusta, por lo menos, siendo cinco minutos, cómo pude captar los dedos, la genitalia, las rodillas y la posición de tres cuartos. Eso estuvo interesante. Pasamos a otro de cinco minutos, en donde él estaba pretendiendo estar viendo a través de binoculares. Y me gusta mucho este, porque logré captar en líneas simples los volúmenes de su musculatura. Los pliegues del cuello. Y a pesar de los cinco minutos, pude más o menos captar la posición de las manos también. Otro de cinco minutos. Aquí para mí sigue siendo importante la manera en la que logro captar en líneas. Las posiciones del cuerpo y la musculatura. Este fue de diez minutos. Lo sé porque... Logré poner un poco de carbuncillo. Y además, incluso, le añadí sus cuernos. Desgraciadamente, el mostrador de fotografías de Windows 10 corta la foto, como lo pueden ver aquí. Porque el cuerno está completo. Pero, en fin, sigamos adelante. Otro de diez minutos, en donde, muy afortunadamente, logré captar la mayoría de la anatomía con líneas simples. Me gusta mucho cómo quedan estas líneas. Incluso, tal vez debería de intentar hacerlo con tinta, ya que mejore. Y dejarlos como dibujos simples. Todos estos dibujos, algún día, no importa si sea de aquí a treinta años, los voy a exponer como apuntes. Porque mi carrera no la voy a dejar. Y voy a luchar hasta mi último aliento para trascender. No para ser el número uno. Eso no me interesa. La competencia entre seres humanos la aborrezco por completo. Pero tengo todo el derecho, como un ser humano agraciado, con habilidades, de mostrar lo que puedo hacer para que los demás se deleiten con mi trabajo. Ese es el punto del artista. La finalidad. Aquí tenemos otro de diez minutos, en el cual logré perfectamente captar bien las líneas de la gran mayoría de los trazos. Al grado tal de que hasta le pude poner una barba larga, como lo pueden ver. Y el cráneo abierto, la tapa de los sesos abierto, como ahora lo estoy haciendo en estas series. Todos estos que me gustan mucho cómo terminan en línea, como ya están registrados en fotografía, los voy a terminar con carboncillo. Aunque como dije, también me gustaría dejarlos en línea, porque en realidad son buenos logros. Ya veré, ya veré. Después pasamos a los de quince minutos, o veinte, en realidad ya no lo recuerdo, como siempre. Y miren qué interesante. Aquí cometí un error gravísimo. Porque el cuerpo en realidad tenía relación en su posición con esta cabeza. Yo no sé por qué la cabeza me salió aquí, pero ya estando aquí, y cuando vi que tenía tiempo, decidí salirme con la mía otra vez, y crear una sensación y un efecto surrealista, poniendo una especie de sombra, una segunda cabeza, o un compañero sentado al lado de él, como ustedes lo quieran ver, sosteniendo y pensando. Así es como estaba originalmente. Entonces, al final de cuentas, es un buen boceto. Pasamos a otro de la barba larga, y afortunadamente logré terminarlo. Estaba él sosteniendo un libro. Y vi que me estaba comiendo el tiempo, entonces las manos y el pie no me quedaron muy bien, pero por lo menos logré terminarlo con la tapa de los sesos levantado, entonces le da ese aire de boceto terminado con idea surrealista. Este ya fue de 20 minutos, estoy casi seguro. Después pasamos a este que fue ya de 30 minutos. Y se ha convertido en uno de mis favoritos, por la manera en la que logré captar la posición del cuerpo y hacer la rebanada. Y de hecho, me quedó tan bien que posiblemente, en el verano, lo termine, haciendo que la rebanada sea como si hubiera sido una gran hacha cayéndola encima, y también perforando y cortando el suelo, la superficie. Entonces pienso hacer también una rebanada en toda esta parte del suelo. Aquí. Para que parezca como si hubiera caído por completo. Y posiblemente también lo haga aquí para que haga armonía con el diseño. Pero me gustó mucho, muchísimo. Luego, el último boceto. Que como ustedes pueden ver, no lo terminé. Sin embargo, me gustó como lo inicié. Entonces decidí llevármelo a la siguiente clase. Y al final, logré terminarlo. Miren ustedes el cambio que va a continuación. Estén preparados. Miren como lo dejé aquí. Y aquí está terminado. Miren como incluso logré poner la otra parte del brazo. Y en esta ocasión, en vez de que parezca un brazo de barro, de plastilina cortado. Pareciera un tubo. Como si todo fuera un cascarón muy delgado. Porque esta luz aquí. Y esta sombra aquí. Le da el efecto de que la luz viene de este lado. Como siempre lo hago en todos mis dibujos desde hace 15 o 20 años. Y entonces parece hueco. Totalmente. Lo cual me gusta, pero debo tener mucho cuidado al... Al decidir qué es lo que quiero. Si quiero ponerlo como una figura de barro o como un cuerpo hueco con una... Con un cascarón delgado. Pero ¿entienden? ¿Entienden cuál es el motivo? Interesante, ¿no creen? Vean otra vez el cambio. Entre uno... Y otro. Este tipo de cambios... Voy a intentar... Todavía me falta mucho para terminar el curso de este año. Entonces este tipo de cambios los voy a... Fotografiar. Para hacer este tipo de transiciones. Y que aquellos que se interesen en ver mis videos como algo pedagógico para aprender... Pues que les sirva de algo. Entonces... Pues aquí queda. Mañana subiré inmediatamente otro... Sobre la sesión de la semana pasada. Para que ustedes disfruten y yo pueda sentir satisfacción de que mi trabajo está siendo considerado, admirado y siendo utilizado para aprender. Que tengan muy buen fin de semana y muy agradable resto del sábado. Y piensen... Y piensen... En ello.